Atención, lo último. La valiente periodista de investigación, Claudia Toro, lanzó unos nuevos audios bomba que involucran al coronel Jarvis Colchado en actos oscuros con Jorge Hernández alias El Español. Los audios destapan de cómo se manejan las investigaciones en el equipo contra la corrupción del poder, liderado por la fiscal Marita Barreto y el jefe de la Diviac, Jarvis Colchado. Bien, escuchemos el contundente informe que presenta la valiente periodista de investigación, Claudia Toro. El fiscal que tiene el caso de los ascensos irregulares, del caso de la investigación de ascensos, es José Luis Quispe Changanaki, que es integrante de la Eficop, para quienes recién se conectan. José Luis Quispe es el verdadero protagonista del audio de alias El Español, hoy colaborador eficaz, que comenzó todo su trabajo, supuestamente, de colaboración con el grupo que preside la cuestionada fiscal Marita Barreto. Y es precisamente desde ese grupo en donde él, alias El Español, promovía y decía y se grababa él mismo para enviarme este audio y amenazar, amenazar del fiscal Quispe, que lo quiere involucrar en este caso, para jalar al resto de involucrados en el caso del tema de ascensos de la policía. Entonces, en este audio, vamos a pasarlo completo, él habla y dice, si en los ascensos Quispe me quiere jalar a una organización que yo me quería relacionar con generales, con coroneles, para obtener fines de contrato, no sé, son estupideces. Y aquí es donde inicia la mención del fiscal Quispe y luego viene la amenaza de, yo voy a entregar a la prensa audios, pruebas, conversaciones de Angulo, que me pedía a mí, y que Colchado fue el que intervino para bloquearlo. Entonces, ahora entendemos, vamos a escuchar el audio. No, me he enterado que el, ¿cómo se llama este? El Quispe, estaba que me quiere jalar en lo de los ascensos, cuando yo, puta, ni siquiera me relacionaba con nadie ahí, yo no, todavía no, no, ni siquiera hablaba con nadie, por la hueva, hasta que, que buscaba... ¿Los ascensos? Sí, en los ascensos, y está diciendo que me quiere jalar en una organización, que yo me quería relacionar con generales o coroneles para obtener fines de contrato, no sé qué, está que son estupideces y median, no sé por qué hace esas cosas, la verdad, no sé qué tiene. Ya, ya, este, mira, yo no sé, tipo, no hablo con él, porque, viste, viste la nota, yo también tengo los cursos que tengo, a ver, voy a guardar unos santos estadios por ahí. Y, en la carpeta de los ascensos, donde estaba llamando a la, él le está llamando a la gente a declarar, les dice que hablen de mí, que esto y lo otro, entonces, ahí yo no me puedo defender, porque yo no soy ni imputado, ni testigo, ni nada, entonces lo está haciendo, ¿para qué? ¿para qué? ¿para que no me pueda defender? O sea, no puedo hacer nada. Y otra cosa. Está bien, está bien, yo he respetado lo suyo, pon que es su pata, pero ya no, pues, o sea, ya no va a permitir que sea. Acabamos de mostrar el audio exclusivo, porque antes de que usted llegara, estábamos escuchando el audio de Alias al Español, y en esta parte hace mención, porque es la parte inicial del audio, hace mención al fiscal, que es el fiscal que lo investiga en el equipo de fiscales que investiga la corrupción desde el poder, la EFICO. Y precisamente cuando él habla y dice que el fiscal Quispe lo quiere involucrar, lo quiere jalar en esta investigación, José Luis Quispe Changanaki, él hace referencia a todo lo demás, ¿no? Comienza hablando del fiscal Quispe, que es el que tiene a su cargo la investigación en su contra, y como es un fiscal de la EFICO, quien además no solo se encargaba de investigar a todos los involucrados de altos mandos, sino él está llevando a cabo las investigaciones al excomandante general Javier Gallardo, a Bruno Pacheco, que es el que se le encontró los 20 mil dólares en el zapato del baño, al Palacio de Gobierno, a Jorge Tarrillo, que estaba trabajando en el Congreso, el Cajamarquino, que lo encontraron llevando información de las comisiones de investigación del Parlamento, porque lo pusieron ahí como jefe de seguridad. También a Oscar Monge, a Más García, a Pedro Villanueva y otros, y ahí es donde entraba también a tallar el conocido como el español el sicario. Entonces, el español comienza este audio hablando del fiscal. Y en esta segunda parte, vamos a escuchar junto con el doctor González Posada, para tener su opinión, esta es una investigación que hemos continuado desde la semana pasada, porque el audio se escuchó aquí. Nosotros trabajamos ese material, nosotros obtuvimos con mucho esfuerzo ese material, nos costó semanas de trabajo, y seguimos las pistas y todo el hilo de la madeja. En esta otra parte, el alias El Español le pide a este otro amigo con el que está conversando y le dice, escúchame, habla con Quispe, o sea, con el fiscal de la Eficop, que está subordinado a la cuestionada fiscal Barreto, que trabaja con Jardín Colchado. Le dice, escúchame, habla tú con Quispe, y tú mismo dile con el que has hablado a solas, le han dicho que lo jalen al otro y le pongan en su declaración, así nomás él va a saber, para que en una especie de comunicación en clave, el amigo con el que él habla por teléfono vaya a hablar con el fiscal Quispe, con una facilidad alucinante, ¿no? Porque de verdad es incómodo, dice. Con este pata Gallardo yo no tenía amistad con él, ni he encontrado con él, ni he hablado con él. Y le dice, ahora lo de Vera Llerena, él sí lo afirma. Vera Llerena lo niega, él dice que quien lo llamó fue Castillo a pedirle favores para que lo reciba el español, y para cuando se reunió con el español, él fue el que le pidió contratos, pero él dice que sí lo apoyó. Vamos a escuchar esta parte de la hora. Escúchame, habla con Quispe, y tú mismo dile, con el que has hablado a solas, ¿no? Con el que has hablado a solas, y le has dicho que lo jale al hombre y que lo ponga en su declaración, así nomás, le vas a ver. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Ya he dicho, ya he dicho. Ya, pues, porque de verdad, tú la ves incómodo, hermano. Yo, mira, yo con, ¿cómo se llama? Con ese pata, el que hizo los ascensos, ¿cómo se llama? Este, con Gallardo. Yo no tengo amistad con él, ni me he encontrado con él, ni he hablado con él, ni tengo nada con él, o sea, nunca en la vida. O sea, nunca, nunca, ni Tiburcio mucho menos. Y cuando hubo el tema de los ascensos, nunca me metí en esa huevada, nunca, nunca, nunca. Nunca, o sea, nada, 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 te lo juro. Cuando yo traje mi teléfono, cuando lo trajo mi abogado, mi teléfono, y lo abrimos, yo lo abrí delante del comandante Fuertes y de Colchao, y vieron la conversación con Angulo, y me dijo así, me dijo, no, ¿cómo lo vas a cagar? Si ese es pata, es buena gente. Le dije, no, hermano, si tú me estás diciendo que tal, yo te lo doy. Y me dijo, no, no, no. Entonces, solo agarraron los de Alvaro y... Doctor González Posada, en esta parte se nota la intención de amedrentar, de enviar mensajes, pero también la intención de querer publicarlo para que se sepa y se conozca que él tiene pruebas, que él tiene el control y que hay del fiscal Quispe de la Efico, si va a seguirlo involucrando, porque va a jalar al engreído de su jefa, que es Harvey Colchao. Y que va a mostrar las evidencias también, con Angulo, que ya hoy ha pasado a mejor vida, dentro de unas pataletas increíbles. Pero, ¿esto es más evidencia, chantaje, extorsión de un sujeto como él, nombrado con laboral eficaz? Mira, Claudia, todos los caminos conducen al coronel Colchado, de que nosotros tenemos antecedentes del momento que desplazaba el equipo de la DIVIAC de forma ilegal acá en Escuchas, en la casa del presidente Alan García. Yo recuerdo mucho, porque fue un incidente nacional, que un grupo de compañeros descubrió una de las camionetas de la DIVIAC con equipo de radioescucha, la rodeó, no la dejó salir, ¿no? Y tuvieron la policía que hacer, pues, un gran operativo con varias unidades para dos días, un día después, llevarse los equipos de escucha. Segundo, cuando Alan estaba en la Embajada del Uruguay, también había otro equipo de la DIVIAC. Tercero, el presidente a mí me llama un día y me dice, oye, acá da vueltas una camioneta que dicen que es de la DIVIAC. ¿Podrías chequear eso? Traté de chequear, pues, no hay forma, si uno no es del gobierno, porque será la policía política de Vizcarra, y lo decimos con nombre y apellido. Entonces, yo me pregunto, decía, ¿por qué la señora lo ha nombrado? ¿Por qué el premio Otaro lo ha nombrado a ese cargo? Yo tengo todo el derecho de sospechar para que seguramente realice las mismas prácticas que realizó el gobierno de... ¿Saben quién es? Ahora, sacarlo, para la señora Dina Boluarte, sacar a Colchado o pedirle al ministro, porque eso es un cargo que el ministro del Interior determina. Eso no lo determina ni la señora cuestionada Barreto, ni el español, ni nadie. Aquí, quien determina si Colchado se queda o se va, es la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque ella es la que es la jefa de la Policía Nacional, y ella puede ordenar al ministro del Interior que, debido a toda esta serie de irregularidades que se están denunciando y que lo está diciendo un colaborador eficaz, no es cualquier persona, Jorge Hernández está denunciando una serie de hechos gravísimos. Y no hemos visto, como le decíamos hace rato a Norma Yarrow, que la Fiscalía de Oficio abra una investigación. No hemos visto que el Congreso, tanto en la Comisión de Justicia o de Fiscalización, abra una investigación. Y al congresista Alejandro Muñate se lo pedimos. Sabemos que él es un demócrata y que no le teme a nada ni a nadie, y que no tiene ni siquiera procesos en curso para generar una cola de rata que le pisen. Pero el punto es de que el ministro del Interior, el señor Torres, puede cambiar a Colchado. No lo hace porque vendría toda la quincha. Colchado no viene solo. Debe cambiar. Tiene todos los caviares detrás. Ha sabido, y eso quiero preguntarle a usted, doctor, él ha sido tan inteligente para poder rodearse y generarse una armadura muy fuerte de parte del sistema que representa a IDL, Gorriti y Movadef, y todos los aliados de Martín Vizcarra, los aliados de Pedro Castillo, que se han sumado también para poder defender a Colchado y que se mantenga villena en la Fiscalía de la Nación y que se mantenga la cuestionada Barreto e impresentable como jefa de la EFICOP, aun cuando el español está hablando del fiscal Quispe de la EFICOP en este audio exclusivo que estamos mostrando. Yo ya no sé si reírme realmente, ¿no? ¿Qué sea? ¿O qué? Porque ya es un hecho penoso. Criminal. ¿Cómo han degradado las instituciones? Criminal. Que además sostienen un Estado constitucional de derecho. Es decir, que es el garantía para la democracia y la libertad de los ciudadanos. Todo está degradado, todo está penetrado. Algunos temas, aparte del que estamos comentando, que espero que el ministro del Interior pida el relevo de Colchado, pues una demostración de independencia. Como acaban de escuchar, este contundente informe donde se revela de cómo se maneja la justicia en el Perú y que está tomado por la mafia caviar de Gorriti y sus compinches. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de este contundente informe presentado por la valiente periodista Claudia Toro? Además, ¿qué opinan de las declaraciones del ex canciller Luis Posada? Déjame tus comentarios, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.